Al río me de chutil, Sarita, y la mitad voy a poner, Sarita, borracho voy a llegar, Sarita, así borracho me hace querer, mi negrita. Al río me de chutil, Sarita, y la mitad voy a poner, Sarita, borracho voy a llegar, Sarita, así borracho me hace querer, mi negrita. La canina, la maña, la maña, la maña, la maña, la maña, la maña A la cantina el mire, Sarita, y si te voy a tomar, Sarita, borracho voy a llegar, Sarita, Así borracho me hace querer mi negrita A las cantinas me ven Sarita Borrita vaya a tomar Sarita Borracho ya llega Sarita Así borracho me hace querer mi negrita Tantas cosas puedo hacer Sarita Por el amor que me das Sarita Si algún día tú te vas Sarita Borracho he de morir mi negrita Tantas cosas puedo hacer Sarita Por el amor que me das Sarita Si algún día tú te vas Sarita Borracho he de morir mi negrita Tantas cosas puedo hacer Sarita Por el amor que me das Sarita Si algún día tú te vas Sarita Borracho he de morir mi negrita Tantas cosas puedo hacer Sarita Por el amor que me das Sarita Si algún día tú te vas Sarita Borracho he de morir mi negrita Hasta la próxima